...un trámite de una denuncia ciudadana. Lo capturaron con el dinero que tan solo segundos antes había recibido de manos de un hombre a quien habría solicitado la suma de 2.000 soles. El intervenido se trata de un suco oficial de la policía en Cusco, que fue denunciado por un sujeto que lo acusó de haberle pedido dinero para no dar trámite a una denuncia por un proceso de desobediencia a la autoridad. La fiscal anticorrupción Milagros Béjar contó detalles sobre esta intervención. Toma conocimiento que un efectivo policial de apellido Wilka Condeña había pedido la suma de 2.000 nuevos soles al denunciante con la finalidad de que el caso, que al parecer lo tenía en poder el efectivo policial, se quede ahí, es decir, para que no le dé trámite a este caso. Y ello se efectuó un previo seguimiento por medio vehicular hasta la altura aproximadamente de la Universidad Andina, que es el lugar en el cual el efectivo policial le había llamado al denunciante y lo había citado en ese lugar para que lo pueda recoger en su vehículo. Y cuando se percata este efectivo policial que personal de Dicocor o efectivos policiales estaban tras de él, emprende pues marcha rápida y logra ser intervenido. Esta persona tenía en su poder, en su mano, la suma de 2.000 nuevos soles que en ese momento lo soltó. Bien, en este delito la pena es una pena privativa no menor de 6 ni mayor a 10 años e inhabilitación para la función. De momento, el efectivo policial fue separado de sus funciones mientras continúan las investigaciones del caso.